A ver, estamos platicando algo muy sabroso, La Gloria y el Infierno, una novela que se hizo en el año de 84, 85, ¿ves? Ofelia Medina, Héctor Bonilla, ¿se te ocurre hacer esto que es el antecedente de la serie aquí en nuestro país? ¿De alguna manera podría ser? De alguna manera en el sentido de decir, busquemos el rigor y la calidad. ¿Y por qué no tuvo rating? ¿O por qué te dijeron que no tuvo rating? ¿Por qué no tuvo rating oficialmente? Y la pequeña anécdota es que el Pentágono hizo un estudio de mercado y me llamaron a mí, en vista de la popularidad que tenía esto, a grabar un anuncio del I.N.S. para que se regularizaran los mojados. Lo hice yo en inglés, no me acuerdo del nombre del protagonista de Los Intocables, tú te acordarás, el que hacía el protagonista de Los Intocables, claro, ¿cómo se llama? Ay, por favor, ya. Elliot Ness se llamaba el personaje. Elliot Ness el personaje. Ahorita me lo dice por acá. Él lo hizo en inglés y yo lo hice en español. Fui al Hollywood Center y ya sabes, había seis vestuarios y el catering y no sé qué madres, y el fotógrafo de Spielberg me grabó aquella vaina. Ok, entonces quiere decir que, otra anécdota, cuando Ana Martín hace Gabriel y Gabriela, me decían a Yolanda Vargas Dulcente, le dice que la novela no tenía rating. Dijo así, entonces, pues, ¿qué creen que voy a hacer? No le voy a revelar a nadie con quién se queda Gabriel, si con Jorge Rivero o con Juan Ferrara. Entonces va a aparecer ella solita y se va a ver la sombra de un hombre en la iglesia para que vean que sí tengo rating. Lo hizo y se cayó verdaderamente, televisa en el asunto de llamadas mentadas y tuvieron que aceptar que sí tuvo rating. ¿Por qué ocultar que una serie era exitosa? ¿Para no beneficiarte? Mira, porque de alguna manera esto vulneraba un sistema. Y un sistema, como una célula, se defiende de que un germen extraño tenga otra perspectiva de las cosas. Entonces, evidentemente, no les convenía. Y cuando hicimos la casa al final de la calle, tuvimos una serie de dificultades para grabarla. Y esto fue lo que motivó prácticamente mi salida de Televisa. ¿Que la última que hiciste fue cautiva o con Christian Bach fue la última que hiciste? ¿Cómo se me va? No me acuerdo. Una con Christian Bach fue tu última, ¿no? Por salud mental. Yo digo que era tan mala que no tenía rating en el máster, la ponía en la ciega. Yo me acuerdo que te entrevisté en un programa que hacía yo en cablevisión, llevado entre butacas, y me dijiste, es la última tonela que hago, yo me voy de Televisa. El actor de Los Intocables era Robert Stack. Robert Stack. Exactamente. Sí. Mira, me lo dijo Wikipedia. No. Oigan, tenemos que ir a otro corte. Ahorita regresamos con Héctor Bonilla aquí en Octavio. ¡Bravo! ¡Gracias!